¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo irregular leer, que es de uso muy frecuente tanto en inglés como en español y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Empezamos con la introducción. Leer, to read, este es un verbo bastante irregular en español. El infinitivo en inglés sería to read, en español leer, el participio pasado read, en español leído. Es muy importante recordar el acento o la tilde sobre la letra i, leído. Y el gerundio en inglés sería reading, en español va a ser leyendo. Empezamos con los tiempos del modo indicativo. Presente simple. Yo leo, tú lees, él, ella, usted lee, nosotros, nosotras leemos, vosotros, vosotras leéis, ellos, ellas, ustedes leen. Vamos al tiempo pasado simple. Yo leí, tú leíste, él, ella, usted leyó, nosotros, nosotras leímos, vosotros, vosotras leísteis, ellos, ellas, ustedes leyeron. Veamos ahora el imperfecto. Yo leía, tú leía, él, ella, usted leía, nosotros, nosotras leíamos, vosotros, vosotras leíais, ellos, ellas, ustedes leían. Continuamos con el condicional. Yo leería, yo leería, tú leería, él, ella, usted leería, nosotros, nosotras leeríamos, vosotros, vosotras leeríais, ellos, ellas, ustedes leerían. A continuación tenemos el futuro simple. Yo leería, yo leería, tú leería, él, ella, usted leería, nosotros, nosotras leeremos, vosotros, vosotras leeríais, ellos, ellas, ustedes leería. Es muy importante prestar especial atención al acento gráfico o a las tildes en los diferentes tiempos verbales. Vienen ahora los tiempos progresivos o continuos, es decir, con el uso del gerundio. Iniciamos con el presente progresivo. Yo estoy leyendo, tú estás leyendo, él, ella, usted está leyendo, nosotros, nosotras estamos leyendo, vosotros, vosotras estáis leyendo, ellos, ellas, ustedes están leyendo. Continuamos con el pasado progresivo. Yo estuve leyendo, tú estuviste leyendo, él, ella, usted estuvo leyendo, nosotros, nosotras estuvimos leyendo, vosotros, vosotras estuvisteis leyendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron leyendo. Seguimos con el imperfecto progresivo. Yo estaba leyendo, tú, yo estaba leyendo, él, ella, usted estaba leyendo, nosotros, nosotras estábamos leyendo, vosotros, vosotras estabais leyendo, ellos, ellas, ustedes estaban leyendo. Continuamos con el condicional progresivo. Yo estaría leyendo, yo estaría leyendo, tú estarías leyendo, él, ella, usted estaría leyendo, nosotros, nosotras estaríamos leyendo, vosotros, vosotras estaríais leyendo, ellos, ellas, ustedes estarían leyendo. Seguimos con el futuro progresivo. Yo estaría leyendo, yo estaría leyendo, yo estaría leyendo, él, ella, usted estaría leyendo, nosotros, nosotras estaremos leyendo, vosotros, vosotras estarías leyendo, ellos, ellas, ustedes estarían leyendo. Veamos ahora el futuro con ir a. Para las oraciones afirmativas vamos a decir, yo voy a leer, tú vas a leer, él, ella, usted va a leer, nosotros, nosotras vamos a leer, vosotros, vosotras vais a leer, ellos, ellas, ustedes van a leer. van a leer. Para las oraciones negativas vamos a decir, yo no voy a leer, tú no vas a leer, él, ella, usted no va a leer, nosotros, nosotras nos vamos a leer, vosotros, vosotras nos vais a leer, ellos, ellos, ellas, ustedes, nos van a leer. Otro tiempo que es de mucha utilidad es el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Tenemos, para las oraciones afirmativas, yo iba a leer, tú ibas a leer, él, ella, usted iba a leer, nosotros, nosotras íbamos a leer, vosotros, vosotras ibais a leer, ellos, ellas, ustedes, ustedes no iban a leer. Para las oraciones negativas vamos a decir, yo no iba a leer, tú no ibas a leer, él, ella, usted no iba a leer, nosotros, nosotras no íbamos a leer, vosotros, vosotras no ibais a leer, ellos, ellas, ustedes no iban a leer. Ahora tenemos los tiempos compuestos del modo indicativo, comenzamos con el presente perfecto, yo he leído, tú has leído, él, ella, usted ha leído, nosotros, nosotras hemos leído, vosotros, vosotras habéis leído, ellos, ellas, ustedes han leído. Continuamos con el pasado perfecto, que en español poco se usa, es un tiempo bastante formal y se usa especialmente a nivel escrito. Vamos a decir, yo hube leído, tú hubiste leído, él, ella, usted hubo leído, nosotros, nosotras hubimos leído, vosotros, vosotras hubisteis leído, ellos, ellas, ustedes hubieron leído. Seguimos con el condicional perfecto, yo había leído, yo había leído, él, ella, usted había leído, nosotros, nosotras habíamos leído, vosotros, vosotras habíais leído, ellos, ellas, ustedes habíamos leído. Ahora tenemos el condicional perfecto y vamos a decir, yo habría leído, tú habrías leído, él, ella, usted habría leído, nosotros, nosotras habríamos leído, vosotros, vosotras habrías leído, vosotros, vosotras habrías leído, vosotros, vosotras habrías leído. Y continuamos con el futuro perfecto. Vamos a decir, yo habré leído, tú habrás leído, él, ella, usted habrá leído, nosotros, nosotros, nosotras habremos leído, vosotros, vosotras habréis leído, ellos, ellas, ustedes habrán leído. A continuación tenemos los imperativos. Empezamos con su forma afirmativa y vamos a decir, para tú, lee, lee, para usted, lea, 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 para nosotros, leamos, leamos, para vosotros o vosotras, leed, leed, y para ustedes, lean, lean. Veamos las oraciones afirmativas e imperativas en su forma negativa. Vamos a decir, para tú, no leas, no leas, para usted, no lea, no lea, para nosotros, no leamos, no leamos, para vosotros y vosotras, no leáis, no leáis, y para ustedes, no lean, no lean. Esto ha sido todo amigos, por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o un me gusta, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Muy bien amigos, este es el final de esta presentación dedicada al verbo leer, to read, en los 18 diferentes tiempos verbales más comunes. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta la vista amigos, nos vemos.